Estamos en el aeródromo de Holocao, donde llegaron los civis el sábado pasado. La intención es que vuelen hasta el aeródromo de Pozocañadas en Albacete. Para iniciar el vuelo empezamos muy pronto, desde primera hora a las seis y media se levanta todo el campamento. Empezamos a activarnos, las madres ya están con los civis preparándolos dentro del aviario y empiezan a fomentar ese vínculo que tienen diciendo unas frases que tienen con ellos que han estado escuchando durante las etapas anteriores. Entonces después proceden a abrir las puertas, el ultraligero ya está preparado y en ese momento ya abren las puertas, salen los civis y ya se espera al despegue, despegar el ultraligero y que sigan los civis al ultraligero. Después de dos intentos, los civis al final no han realizado la etapa, no han querido forzar la situación, siempre se vuela si ellos quieren. Hemos tomado la decisión de que se queden descansando aquí en Holocao. Y mañana de nuevo volveremos a intentar que despeguen hacia la siguiente etapa. Estamos aquí con el Waldrap Team, que es el equipo que hace el apoyo de la migración guiada por humanos de los Waldrap, que la traducción sería el Ibiseremita, Wald es forest, sería como bosque, y Drap es cuervo, entonces sería como el cuervo de bosque. Lo que se pretende es hacer una reintroducción del Ibiseremita en Europa, ya que desde el siglo XVII está extinto. En este caso, se cogieron esos Ibis de las dos poblaciones sedentarias que había en Marruecos y se dividieron por distintos zoológicos de Europa. Se fueron reproduciendo y se fueron haciendo reintroducciones. Este proyecto, el Waldrap Team, lleva más de 20 años haciendo este tipo de migraciones, pero concretamente lleva 16, desde que se ha hecho primero en la Toscana, en Italia, y ahora sí que este es el segundo año que se hace aquí en España. Con pocos días de vida, ya las mamás, las foster mom, que sería la traducción como madres adoptivas, son las que se encargan de criar a mano hasta nueve veces diarias esa alimentación desde el inicio, para crear ese vínculo o esa impronta con estos animales, con los Ibis. Siempre, si os fijáis, van vestidas de color amarillo y luego también el propio paracaídas es de color amarillo, entonces es un color que ellos asocian como algo positivo. Antes de comenzar la ruta migratoria, acuden a una granja de Baviera. Lo que se hace es ese entrenamiento para que primero comiencen siguiéndoles andando, luego ya poco a poco hacen unos ejercicios para que comiencen a dar unas vueltas volando. Una vez que ya siguen a las mamás, se introduce el ultraligero para insensibilizarlos al ruido y, digamos, al volumen del vehículo, porque siempre irá el piloto junto con una de las mamás en el ultraligero. Y ya ahí, a partir de ahí, comenzará la ruta. Llevamos ya 32, 33 días de ruta y lo que nos queda es a Bajer de la Frontera, donde se unirán con la población sedentaria del proyecto Remita, que está gestionado por el Centro de Conservación de la Biodiversidad del Zobotánico de Jerez. Desde la Fundación Biopar lo que se hace es un apoyo logístico con la comida y los tenebrios, que son esos gusanos de harina que se utiliza para premiarles. Y mi compañero Raúl y yo también estamos de apoyo, tanto para resolver cualquier situación que pueda surgir, alguna gestión que pueda complicarse a lo largo de la ruta, como para apoyar en las tareas del día a día. Gracias. 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 Gracias.